Tienes características que pocos conocen. Como mujer, a veces sientes que no te entienden. Felizmente existe la devoción matutina para damas. Porque no hay nada oculto para aquel que te creó. ¡Bienvenida! Un nuevo día, una nueva oportunidad para comunicarnos con nuestro Creador. Espero que todavía no hayas empezado tus actividades cotidianas. Y que este sea el momento especial para comunicarnos con nuestro Señor Jesús. Hoy la meditación trae por título El Salmo Restaurador, primera parte. El Señor es mi luz, mi salvación. ¿De quién tendré miedo? El Señor es mi refugio. ¿A quién temeré? Salmo 27.1 El comentario bíblico adventista en el tomo 3, en la página 703, nos dice, David escribió este Salmo mientras huía y tenía que buscar refugio en las rocas y las cuevas del desierto. Se lo ha llamado el Salmo Restaurador. En ningún otro David expresa tan intensamente su anhelo por el servicio del santuario. En el ritual judío moderno se recita el Salmo 27 todos los días del sexto mes en preparación para el Año Nuevo y el Día del Perdón, es decir, Día de la Expiación. David escribió el Salmo 27 luego de enterarse de que 85 sacerdotes habían sido asesinados en el santuario después de que Aimelec le entregara los panes sagrados y la espada de Goliat. Esto lo puedes leer en Primera de Samuel 21, versículos 1 al 9 o Primera de Samuel 22, 18. Expresa la confianza de David a pesar de las amenazas del enemigo. Había transcurrido gran parte del día sin vender ningún libro y experiencias no gratas me invitaban a desistir. Pero algo me impulsó a ir a la siguiente casa. Una dama abrió y me preguntó directamente, ¿Eres adventista del séptimo día? Sí, señora. Por la gracia de Dios, contesté. Alabado sea Dios, exclamó la dama. Llevo 20 años orando por una adventista. Un ángel debió haberte traído. De niña había asistido a la iglesia con su abuela, pero cuando ésta murió, perdió todo contacto con los adventistas. Me compró los libros que ofrecía, oré con ella y llevé su información a la iglesia. Para la gloria de Dios, toda la familia llegó a ser adventista. Ese día, el enemigo quiso evitar que yo llegara a ese hogar. No es Cristo el que echa sombras en vuestro camino. Es Satanás que oscurece tu camino con su propia sombra, pero no hemos de hablar de su oscuridad. Si contempláis con fe y confianza las promesas de Dios y con la fe de un niño las reclamáis como vuestras, veréis que las tinieblas desaparecerán. El miedo es una sombra oscura que nos envuelve y finalmente nos apresiona dentro de nosotros mismos. Todas hemos sido prisioneras del miedo de una manera u otra. Miedo al rechazo. Miedo al fracaso. Miedo a no ser comprendidas. Miedo a lo incierto. Miedo a la enfermedad. O incluso, miedo a la muerte. Pero la gran noticia es que todos esos miedos pueden ser conquistados si confiamos en Dios, quien nos trae salvación. Si queremos disipar la oscuridad del miedo, recordemos con David que el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Tu creador tiene el manual perfecto de tu estructura femenina. La devoción matutina para damas vuelve mañana. Gracias a Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.